Tu voz verdadera, hembra y clara, extraño tu voz verdadera, hembra y clara, hormonada, cachorra, densa y húmeda, dulce meladura, brillosa, transparente rosa, siempre encendida de ardientes barboteos, serpiente de imparables y eternos jaleos, estrangulados entre musculosos pasajes, contraídos a la sombra de vivas pasiones, dememorados en sangre celos adolescentes. Nos extrañamos contra las ciertas tensiones del amor profundo que cruza estos umbrales, vertidos en los ansiosos momentos esperados de la dicha eterna, sello de alma y carnes, de presente, pasado y futuro, vida eterna, amor sin límites, huecos ni resquicios, sin sombra ni más cuentas que la vida, franca y servida en entregas puras y claras, libros abiertos en las páginas sublimes, del amor sellado en las sublimes rocas, de lo imborrable, aún más allá de lo eterno.